El gerente de Infituloa se reunió en pasados días con los vendedores de productos no perecederos que serán reubicados en el mercadillo que se construirá al frente del Bicentenario Plaza. El funcionario explicó los beneficios que obtendrán allí y la forma en que serán reubicados. El mercadillo es la alternativa para que los vendedores de productos perecederos que actualmente ocupan varios sectores del centro de la ciudad sean trasladados a un lugar cómodo, seguro y acogedor. Hace aproximadamente 15 días se hizo la socialización del proyecto en donde se les mostró las bondades de esta estructura. Allí contamos con la presencia de la personería municipal, de la Secretaría de Gobierno, de Centro Aguas y el equipo técnico de Infituloa para contarles a ellos cuáles van a ser esas bondades del proyecto. ¿Cuáles van precisamente? Bueno, allí se les contaba a ellos de que este proyecto va a tener una estructura bastante novedosa en donde el exterior no va a ser una barrera, digamos que así en concreto, sino que va a tener una visibilidad desde el exterior para que se vea la dinámica comercial. Va a ser una pared en vidrio en donde se va a ver la dinámica tanto los productos como los vendedores y eso es importante para seguir jalonando esta dinámica comercial. En la reunión con los vendedores se les explicó cómo se realizará el traslado hasta este lugar. Bueno, no, con ellos se habló de que aproximadamente el proyecto está para terminarse en el mes de enero y ya por parte de Infituloa se entregaría el proyecto como tal para la reubicación. Hay una reubicación temporal que ya es por parte de la administración y tiene que ver con las obras que está ejecutando Centro Aguas. Había una tutela que se habían interpuesto para, digamos, que no hacer esta reubicación. Salió el fallo y pues no fue favorable para ellos y hasta donde tengo entendido la idea es continuar con el proceso entre la administración y Centro Aguas. De igual forma Centro Aguas viene trabajando con la parte social, informándolos a ellos cómo se va a hacer el proceso de reubicación y la zona donde ellos van a estar ubicados. La reubicación tiene que ver con la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad. Bueno, hay unas calles laterales cercanas a donde ellos están actualmente en donde serían reubicados pues para no, digamos, que dificultar tanto la labor comercial que ellos desarrollan. Va a ser muy cercana a la... actualmente son calles aledañas a la Carrera 21 en donde ellos serían reubicados. Claro. Y ya con lo respecto al traslado del mercadillo propiamente y a los costos, ¿qué se les ha dicho? Bueno, digamos que ya con ellos se socializó el costo del proyecto. Cada local pues tiene un costo de 12 millones de pesos. Eso ya ellos lo vienen conociendo desde hace bastantes meses y pues ya varios de ellos ya vienen preparándose para asumir, digamos, que esta primera etapa que es la cuota inicial y obviamente van a tener un periodo de siete años para hacer el pago del resto del costo del local. Quienes no posean la capacidad económica para acceder a un puesto en el mercadillo serán apoyados con otras alternativas por parte de la administración municipal. Bueno, esa fue una de las inquietudes de ellos en donde se les dio la confianza y la tranquilidad de que aquellas personas que no tengan la capacidad económica de acceder a estos locales, pues tanto la administración, Infituluá, y la idea es buscar el convenio también con el sector privado para la reubicación de esas personas y garantizarles un empleo. De todas maneras, ¿a esas personas se les buscaría otras alternativas? ¿Tal como ocurrió con la gente de Bicentenario? Sí, así como en Bicentenario se dio la alternativa de que algunas personas tuvieran, digamos, el empleo dentro del centro comercial y se les dio la prioridad para que ellos manifestaran su intención de laburar con nosotros, así mismo lo tenemos planeado con las personas, los vendedores de productos perecederos. El traslado se haría una vez termine la obra en el mes de enero de 2019 con 146 locales para la venta de estos productos.